Durante este primer trimestre, Panamá será sede de al menos 10 producciones cinematográficas, documentales, audiovisuales y programas extranjeros, lo cual representará aportes millonarios para el país. Algunas de ellas serán grabadas durante esta temporada de verano en el casco antiguo y provincias como Colón. Estados Unidos y Europa han fijado su mirada en Panamá como un sitio ideal para desarrollar proyectos. Ahora lo que logramos con la nueva ley fue incrementar el retorno económico a 25% en base a 500 mil dólares, cosa que hace mucho más atractivo para las producciones extranjeras venir a Panamá porque aplican para ese cash rebate que le llamamos. Entonces esto lo que nos está haciendo es tener una visión a futuro de muchas más producciones y por eso hablamos que por lo menos el primer semestre del año vamos a tener aproximadamente unas 10 producciones internacionales. No puedo hablar específicamente de cuáles por cuestiones de confidencialidad. Para la Asociación Cinematográfica de Panamá esto ayudará a la reactivación de muchos empleos que se perdieron durante la pandemia. En la producción de una película, además de los actores, se requiere un número importante de personas que deben estar a cargo de toda la logística. Estamos tratando desde la Asociación de Cine ver de qué manera se logra generar un esquema de trabajo para que permee a eso a todas las empresas productoras nacionales y a todo el talento de filmación que hay en el país porque se necesita que esas producciones generen empleo a esta gran cantidad de talento nacional que hay a nivel de técnicos, actores, maquillistas, vectuaristas, o sea que llegue a tocar a toda esta gente. De 2015 a 2020 Panamá ha tenido más de 300 producciones internacionales audiovisuales. Las más destacadas son Escuadrón Suicida 2 de Warner Brothers, que generó más de 5 millones de dólares en ingresos para el país, además del Sastre de Panamá, Manos de Piedra, Quantum of Solace y Escobar, Paraíso Perdido. Jocelyn Mosquera, TVN Noticias.